pronosticando tu muerte, no me dejes verte totalmente enferma tu enemigo en la mira tu enemigo en la mira ay gonorrea que puntería tiene ese men mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte, no me dejes verte totalmente enferma el enemigo abatido francotirador el enemigo abatido literalmente se escuchó la rafajita no se preocupen, tomaremos venganza todos tranquilos, solo tenemos una chance no marido, que se me ha jugado mucho cabrón se maneja el mejor cabrón totalmente enferma ah no, no puedo mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte, no me dejes verte ese men es muy bueno, nada más entrar a matar a mi con la MAC cabrón checa checa que me voy a matar con la MAC, no se ni como lo hace cabrón TOTALMENTE ENFERMA Man, yo iba a 2-0, cabrón Y ese talentoso me hizo bullying, cabrón Solo hemos tenido mala suerte El mejor de OP7, muchachos Pinto video, joder Ni el Maluma me mata así, cabrón Joder TOTALMENTE ENFERMA Enemigo en la mira Enemigo en la mira TOTALMENTE ENFERMA Pero porque si hay la fama me... Hágale pana, defina, 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 usted puede, usted puede LOL Bueno, bueno Me dejaron con 3 Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno TOTALMENTE ENFERMA Enemigo en la mira Totalmente enferma Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Si me... Me tocó pa' Derecha, 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 derecha Derecha, derecha, derecha Enemigo en la mira Ay, no, estaban por los lados Mindom Nivel de juego aumentado Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Si Totalmente enferma Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Siguiente No está enfermo Estoy solo en 30% No se preocupen Tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Totalmente enferma Lindo No te quiero asustar Pero te voy a apuntar Enemigo en la mira No, pana No me vayas a matar No dice eso Enemigo en la mira Enemigo en la mira Enemigo en la mira Me van a recibir cabrón No, no, no Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Yo lo vi ahí No me quiseis para Totalmente enferma Enemigo abatido Iniciente ¿Y acá? Me dio Me tocó con la mata Tiene que apuntarmejor pa' La oscuridad siempre está conmigo Y no le seguí disparando ¿Por qué? Porque es un sniper careche No, no, no hay sniper careche No, no, no hay sniper careche No, no, no se ha quitado No, no, no se ha quitado Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Totalmente enferma Quítese pana, este man es muy tonto Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Enemigo en la mira 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 Ay, par, si me disparan de... Estoy en 30% Tenga en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Enemigo en la mira 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 Se descaró feo, pana Uy, no No se preocupen Tomaremos venganza Todos tranquilos Solo tenemos una chance Ya no quería activar eso Pero es que me obligan, pana Yo no quería perder Totalmente enferma Totalmente enferma Esto ha terminado Pero a qué costo Ay, par, si 17-13 se mantiene algo, güey Un milagro que no entró La bestia humana del Malvinas, joder Se soltó la bestia, pana Vamos a ver, al primero Malvinas definiendo Vale, ese mal no va a saber ni como se murió, cabrón Joder Y él se activa a media partida Porque empieza mal Lo mata a cualquiera Hasta yo lo mato Yo iba de primero Imagínese Y yo 16-16 Si, si Y me pasó, cabrón Me pasó Ya no lo quiere matar Se Se hemos mostrado el infierno Hagámoslo nuevamente Lol Que bro BetSplayer 2023 Joder La bestia Disparse que es Que bebé No He No He No He Astronom